Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte el mega unboxing de la caja número 31 del juego de cartas de Fortnite de nuestros amigos de Flash Gondor, este nuevo juego de cartas que viene con los últimos skins, los últimos personajes y los últimos legendarios de Fortnite así que puedes encontrarlo en tu kiosco favorito, llamar a tu distribuidor, amenazarlo y decirle para cuándo las cartas de Fortnite que ya va a estar llegando a todos los kioscos del país, a todos los kioscos de Argentina puedes encontrar esta nueva colección que ya sobrepasamos los 5000 cartas, si, las 5000 cartas de esta colección y mira quien le encontras en la caja al pibe que te muestra todas las cosas fáciles, los life hacks, el te los muestra fáciles en TikTok, claro que si también te puedes encontrar a Soka de Star Wars, tenés a otros personajes mucho más malardos, mucho más copados y recuerden que todos los sobrecitos son de color rojo, son 31 y son de Flash Gondor para que sean las originales de esta temporada de a toda costa, capítulo 4, temporada 4 ahora si, hallámonos derechito al vicio porque en este mega unboxing vamos a abrir la caja y 20 sobres, 20 sobres de la colección ya que vos fanático que estás detrás de este canal de RSS Cine siempre, hemos visto que siempre nos ves nuestros videos separados, nuestros videos sueltos pero no sabes cuando se estrenan siempre estamos estrenando videos así que en este mega unboxing vamos a abrirlos todos y las que nos faltan, las cartas que nos faltarán, las vamos a estar buscando como cazadores al acecho de esas cartitas así que, hallámonos derechito al vicio y comentarnos debajo que cartas tenés que nos estén faltando o cuáles son tus favoritas empecemos viendo lo que es la caja de por sí que tiene un color escarlata un color rojizo metalizado con Ahsoka, con el pibe de TikTok con tus personajes favoritos de esta nueva expansión de a toda costa de esta nueva temporada y atrás, todas las cajas que mirá todas estas cajas ya llenan ya llenan un armario por completo son más de 30 cajas que yo te diría que son, no, 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 no 31, 30 más las dos extras las expansiones del pasado entonces son 32 cajas más esta, claro que sí y en esta caja nos encontramos en las cartas de la colección número 5249 hasta 5424 buenísimo y el QR para que puedas ver las reglas y la página oficial de Flash Gondor ya lo podés encontrar en Instagram lo podés encontrar en YouTube con todas sus publicidades de sus últimas colecciones también, claro que sí y ahora sí, vamos a ver que la primera carta que nos encontramos es un Pico Original Bunk Bunny un, uy, buenísimo es un Pico Mazo de tu Coneja Virtual con 890 puntos de tecnología tipo puño seguido del Ala Delta Upsi Drones y que también es tan kawaii como la conejita con 830 puntos de tecnología seguido del Ala Delta Scribble Sailor que está re, uh, está re colorido con 745 de tecnología tipo palmas seguido, no, no, no me hagas esto no me hagas esto están las cartas de Jujutsu Kaisen que faltaban en esta colección en la caja 31 pero, ¿quién va a ser si no? Gojo y, alerta de spoiler mundial Gojo, ¿cómo te extrañamos? Gojo Gojo a 960 puntos de tecnología y 885 de ataque tiene nuestro mítico, legendario y siempre querido Gojo de Jujutsu Kaisen uff seguido de la Aprendiz Padawan de Anaki en Skywalker 860 puntos y 855 puntos de ataque para a Sokatano que ahora está estrenando su serie ya está por finalizar su primer temporada de su serie de Disney Plus tipo tijera y es una maestra no maestra Jedi seguido de Bressabelle que la vemos ahí recopada con sus altos lentes veraniegos tipo puño con 855 puntos de tecnología seguido de la mochila Luxury Lockbox uff es como si fuese una mochila Louis Vuitton pero para Fortnite con 795 puntos de tecnología seguido de la Opal hay muchas hay muchas copadas acá tenemos a Bressabelle y ahora a Opal comentanos cuál es tu favorita tipo tijera con 860 puntos de ataque seguido de el Pico Emissary Blades unas espadas emisarias son mini achitas con 885 de tecnología seguido del Purra Dice Vibes que es un vinilo pero con música bien para burros con 880 puntos de resistencia seguido del Ala Delta Eclipse Brela un eclipse Umbrella es decir que es un paraguas esclipsado con 910 puntos de tecnología y después nos encontramos y después nos encontramos a Ciri Ciri tiene cuerpo Ciri tiene alma Ciri bueno la encontras a Ciri con 850 puntos de ataque y de resistencia total tipo puño seguido de la Antonia Antonia tiene 835 puntos de ataque y 840 de resistencia cual es tu favorita comentanos debajo del video todo esto y todavía estamos abriendo la caja todo lo que tiene la Piper Pace la Super Piper con 850 puntos de ataque gorrita roja seguido del Honor and Glory 2 uy estas dos pistoletas están recopadas para Super Cosplay con 845 puntos de resistencia después nos encontramos a FNSS Renegade con 865 puntos de resistencia en el equipo de FNSS ¿cómo la pronuncias? ¿FNSS o Fenex? o Fenex directamente tenemos también el eh tenemos unas pesitas el pico Dumbel Driver para pesar con dositas toneladas 200 de explosivos con 990 puntos de tecnología muy poderoso accesorio seguido del vinilo Race of the Horizon musiquita de tu coneja virtual con 770 puntos de resistencia seguido de Be The Mastermind un graffiti pero mucho más maestro con 785 puntos de resistencia también a la par de jejeje no no esto me pegó en el viejazo tenemos a Turanga Lila la de Futurama la waifu de Fry que todo el tiempo es una cíclope pero súper ruda súper machona y siempre le está cagando a bifes al pobre Fry claro que sí pero acá lo tiene un color de pelo más ella tiene un color de pelo violeta pero acá está más 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 raro más rojizo con 835 puntos de ataque y 845 de tecnología seguido de Kaby Lame si el pibe Tik Tok el pibe Tik Tok que siempre te resuelve todos los hack life el pibe Tik Tok que te dice para qué comprar 50 panchos para arreglar un celular si puedes utilizar un servicio de arreglo de celulares pero tiene 995 puntos de tecnología tremenda carta seguido del contest Daraku uff tiene una cara de malota total tipo tijera con 995 puntos de tecnología eeeh los dos son igual de fuertes en tecnología claro que sí seguido de Kluchan Dagger eeeh otra mochila boitón pero con una daga para traicionar por completo tipo tijera con 785 puntos de resistencia después nos encontramos a Harmony Lee eeeh que onda hay un montón de personajes coloridos Harmony Lee tiene 845 puntos de ataque tipo palmas y tiene acá unos flecos multicolor seguido de Spinit Slicer jejeje es un cartel de pizza es un cartel de pizza pit con 900 puntos de tecnología seguido del pico Blackwood Blade Blackwood Blade una espada súper oscura súper sangrienta súper filosa con 980 puntos de tecnología seguido del graffiti Revenance Hunt tenemos acá un graffiti de cacería total con 920 puntos de resistencia y al lado tenemos a Nolan Chase que aparece que lo vemos acá mirá lo vemos acá en la caja a Nolan Chase y también lo vemos en los sobrecitos que ya vamos a estar abriendo por completo que copado que te aparezca en la caja junto con jeje fish stick es el pescado pero grandote jeje con 860 puntos de resistencia seguido de la Becky Lynch uff Becky Lynch buah tipo tijera 880 puntos de tecnología y 850 de ataque nooo seguido de un signature straddle que es una caja es un muñequito vudú es un muñequito de maldiciones utilizado en Jujutsu Kaisen tipo tijera con 780 puntos de tecnología y por último tenemos a la Wajaja la princesa Alexa la tenemos Alexa re feliz toda contenta todo genial tirando shurikens con 860 puntos de ataque y 790 de resistencia la verdad la caja me sorprendió un montón tiene un montón de waifus un montón de personajes copados tenemos a Turanga Lila y varios accesorios que son super poderosos pero que anda con estos personajes lo vas a poder descubrir todo en a toda costa y que tengas personajes Jujutsu Kaisen el glorioso Goyo o si no a nuestra Soka es lo más van a aparecer otras cartas lo vamos a averiguar a continuación otras cartas de estas mini colecciones pero ya de por si la caja me compra totalmente la caja me fascinó este video se va a hacer largo claro que si así que prepárate unos mates preparale un escuica a tu chico a un escado que es mucho más barato y es casi la misma fábrica o algo delicioso porque recién empezamos vamos a arrancar con el primer sobrecito hace mucho 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 que no abríamos estas de Fortnite como verán los sobrecitos son todos rojos escarlata dice 31 a toda costa ahí bien bien copado y tiene el sello de Flash Gondor y la advertencia para que pibardos de menores de 3 años no lo intercambien por galletitas con sus compañeros de colegio es reciclable y contiene 5 cartas en cada uno de estos sobres a ver a ver a ver que saldrá la primera que nos encontramos es el Striker Senpai bien al estilo anime con 860 puntos de tecnología seguido de una Turanga Lila metalizada si la otra era rojiza pero esta es la verdadera con 825 puntos de ataque una locura total seguido de el Perfect Patroller también viene al estilo anime bien ya oí esta pareja claro que si ya podés shippearlos a los dos pero tiene 845 puntos de facha el de tecnología seguido de otra carta metálica en el mismo sobre que suerte el mensaje en la botella con 870 puntos de tecnología super metalizado tipo tijera junto con el pico Star Jet un pico estelar con 860 puntos de ataque vamos por el siguiente sobre porque ya de por si princesa Leia la voy a separar acá al costado porque me encantó totalmente lo voy a poner acá y vamos por este de acá que nos saldrá que nos saldrá ya empezamos bien con cartas de Futurama y con tus bandos para las pibardas tenemos el pico sobre en Savers o unos ables soberanos tipo tijera con 965 puntos de tecnología que parecen las agujas de un reloj seguido de la Miss Bonnie Penny que es la que estábamos buscando en esta colección ¡Wow! Penny se volvió coneja con 875 puntos de ataque tipo tijera seguido del pico Solid Gold Filler ¡Ah! Mirá es una herramienta que no voy a decirlo en YouTube tipo tijera con 890 puntos de tecnología de oro ¡Y ojo! Nos encontramos a Megumi Fujiguro personaje de Jujutsu Kaisen todo esparramado el pelo en su segunda temporada estrenado recientemente en Crunchyroll ¡Sí! Tipo tijera con 850 puntos de resistencia seguido del Ala Delta Great Wings una Ala Delta de alas poderosas con 765 puntos de tecnología y tipo puño y de acá mi favorito voy a separar ¡Aaah! Sí, sí voy a poner a Miss Bonnie Penny ¡Sí! vamos por el siguiente que es otro sobrecito más vamos a llegar a abrir las rodas vamos a llegar a tiempo y la primera que nos encontramos es la estudiosa Scout claro que sí la colegial estudiosa de pelo gris con 885 puntos de ataques seguido de Rookie Spitfire que viene a escupir fuego con 855 puntos de tecnología seguido de Poison Petals unos pétalos venenosos con 880 de tecnología tipo puño seguido del Champions Rucksack que la vemos acá en carta mentalizada completamente muy copada una mochila de la FNSS con 775 puntos de tecnología seguido del Ala Delta Adventure Arial con 780 puntos de pura tecnología vamos a ver nuestro favorito en esta ocasión es el Studios Scout vamos por el siguiente comentanos debajo del video cuál es tu carta favorita de las que ya estamos abriendo o si ya empezaste a coleccionarlas o cuál es la que más estás buscando vamos a ver 5 cartas en este sobre el primero es un graffiti de Housecat una casita de gatos de 875 puntos de resistencia seguido de la Combat Tech uff regresó regresó en una forma de combate tecnológico la Combat Tech Schultz el tipo palmas con 855 puntos de resistencia y esas franjas metálicas de fondo que son geniales seguido de el pico Bell & Play un pico para futbolistas un pico donde la pelota está en juego con 930 puntos de tecnología seguido de el Street Swear Sushi Yuji Itadori está difícil yo siempre le digo Itadori directamente pero acá le ponen Street Swear porque tiene ropa tiene busito callejero busito para usar en la calle y lo tenemos con 950 puntos de tecnología seguido de el Hawk Classic un clásico Hawk con 890 de ataque y obviamente de este sobrecito nuestro favorito es el Buenardo de Itadori si a ver a ver un segundo vamos por otro sobre más pero antes antes voy a hacer una micro pausa y volvemos de esta micro pausa porque si porque a alguien se le ocurrió preparar unas tornas de canela pero no puso el horno vamos a abrir entonces ese sobrecito y ya tenemos abajo nuestras cartas favoritas y las que estuvimos abriendo hasta ahora comentanos cual es la tuya hasta ahora y nos encontramos con el Taskor Data Pack una mochila de pura información con 890 puntos de tecnología seguidote el Stealing Wheel claro que si esto es buenísimo es lo que sacas del auto el manubrio el controlador como lo llamas vos para poder controlar tu auto lo sacas con tu llaveo de pizza con 790 puntos de tecnología seguidote otro Hot Classic la primer carta repetida clonada impresa en esta colección con 890 puntos de ataque seguido del Buenardo de Philip Fry claro que si el Usbando de Turangalila de Futurama pero aunque Kasta re enojado seguramente le tocaron la pizza y le tocaron la Galila con 975 puntos de tecnología seguido de otro Poison Petas que ya lo vimos anteriormente entonces de acá nuestro favorito es el el Fry enojado que antes era repartidor de pizzas en el pasado vamos a ver ustedes no se acordarán pero Futurama era una serie que comenzaba ahí a finales de los 99 cerca después del 2000 donde nos presentaban a un pibardo de los 90 que se terminaba congelando hasta el siglo hasta el siguiente siglo hasta el siglo 22 y todo era distinto habían robots habían leias habían extraterrestres y él con toda la mentalidad de los 90 se empezaba a sorprender en ese mundo donde iba a vivir con su tataratatatata tataratatatara nieto que era un viejo encima bueno vamos a ver que nos encontramos en la delta flickfrice con 800 puntos de resistencia junto con el pico Waben Shadow Blade una espada de sombras con 975 puntos de tecnología seguido del Vanguard Banshee la tenemos ahí con el pelo bien cortito con 960 puntos de tecnología junto con otro Yuji Itadori o Yuji o como lo quiera llamar el bueno de Itadori pero esta es la versión más copada la más común con el fondo con franjas metalizadas tipo tijereta con 865 puntos de ataque seguido del Crossfade ecualizador con 880 puntos de tecnología la carta favorita de este sobre obviamente para nosotros es el buenardo de Itadori vamos por el siguiente tenemos todavía muchos muchos sobres por delante y nos vamos a encontrar primero con un Backup Blade unas cuchillitas de apoyo con 850 puntos de pura resistencia seguido del Haxaurio el Haxaurio tipo tijera con 840 puntos de ataque seguido de el Pico Star Jet el Pico Star Jet tiene 860 puntos de ataque lo vimos anteriormente junto con el graffiti de Put It lo vemos acá es un graffiti bastante raro con 790 puntos de resistencia a la par de wow el Nibbler o como lo conocemos en Latinoamérica Mordelon es una de las mascotas extraterrestres spoiler spoiler super extraterrestre inteligente tipo tijera del mundo de Frail del mundo de Futurama claro que si vamos a dejarlo acá entre nuestros favoritos porque si se ganó el favoritismo de este sobre vamos por el siguiente nananana vamos a ver que carta nos saldrá y de estas 5 la primera que nos encontramos es el Cornel Talus wow este está buenísimo no se le ve el rostro pero si los ojos como si estuviese haciendo un como si estuviese utilizando un Genshutsu poderoso con 860 puntos de tecnología muy copado seguido del Pico un VW Grider esto es un chiste de Futurama ay dios tiene 915 puntos de tecnología creo que vamos a hablar de Futurama todo el tiempo este es el chiste de que ustedes sabrán hay un robot llamado Vender que lo que hace es doblar en inglés en inglés sería como Vender o Blender sería Vender en inglés el chiste es que él no puede doblar cosas porque está hecho en México y porque le gusta emborracharse en vez de hacer eso entonces acá nos muestran una barra que dice Inrompible o Indoblable y está doblada guac ahí está el chiste pero bueno vamos después de toda esta explicación vamos con el siguiente que es el Pico Prince Orings uff Paul Arm pues que anda con estas espadas poderosas parece más una alabarda pero tiene 875 puntos de tecnología seguido del a la delta de Planet Express Ship si porque resulta mira tiene 815 de tecnología esto se va a transformar en un hablando de Futurama la nave de Fry que en el pasado era un repartidor de pizzas en el futuro como que medio que se escapó porque no querían que lo inyectaran ahí un chip que le diga de que iba a trabajar y resulta que al final por más que no le pusieran el chip se iba a volver repartidor del trabajo de su tataranieto después tenemos entonces usan esta nave para viajar por todos los planetas para hacer parodias de Star Trek una cosa muy copada tenemos el Bleach Blaster Sharkstance ponele todos los nombres que quieras la mochila multicolorida con 805 puntos de tecnología de este sobre obviamente el favorito te diría que es el Cornite me gustó mucho el Cornite pero también la nave de Futurama la nave de Planet Express vamos a ver que en el siguiente sobre tenemos el ala delta HK Aérea este está ocupado tiene 770 puntos de tecnología y me parece que es la que se veía en Ahsoka estoy equivocado junto con la tecnología va 745 puntos el Celestial Crest lo tenemos acá muy copado parece una luna y un sol pero bastante mítico tipo Tjera seguido de otro Crossfade Equalizer el ala delta Pitfaller con 810 de tecnología está copado para el fanático de Pizza Pit que está patrocinando esta a toda costa junto con el Price of Llama la Llama Metalizada buenísimo con 805 puntos de tecnología vamos a ver que de este sobrecito de puros accesorios nuestro favorito es Pizza Pizza el Pizza Faller vamos por el siguiente sobre cada vez faltan menos si vamos a voy a poner la caja acá al costado voy a poner mis favoritas acá de este lado así lo vemos un poquito vamos a ver que cartas nos saldrán vamos a ver que cartas nos saldrán bueno tenemos el ala delta cazadora que parece una ave de caza totalmente metalizada con 805 puntos de tecnología seguido del Josh Explorer el explorador del caos tipo tejera con 930 puntos de tecnología y mirá una máscara super radioactiva super oscura junto con el Disarm Heart Shield es un escudo poderoso de la WW claro que sí tipo puño con 775 puntos de resistencia seguido del vinilo Hungry for the Chase hambriento para la CAG otro mira otro vinilo con otra música que tiene que ver con Pizza Pit con 865 de resistencia junto con un Solid Godfiller que salimos anteriormente y sí el Josh Explorer se vuelve nuestro favorito de esta tanda vamos por el siguiente sobre cada vez falta menos y nos encontramos con mira como lo abrimos estos son el pico Petal Pincer otra vez los pétalos con 940 puntos de tecnología junto con ahora sí ahora sí tenemos al Bender Bending Rodríguez Bending porque es doblador pero claro que sí lo tenemos encima con el fondo metalizado que locura no como me encantaba este personaje como quería que saliera la cajita feliz o en Burger King o algo para tener un juguete de Futurama hubiese sido lo más épico y ahora tenemos la carta la carta de Bender Rodríguez con 875 puntos de tecnología que le encanta irse derechito al vicio a este personaje vamos a ver que tenemos también el ala delta Wings Wings ala delta número 23 una corona metalizada con 785 puntos de tecnología seguido de cazadora Wings ahora tenemos las alas de la cazadora con 820 de tecnología junto con el pico elegance blade driver claro que sí y nuestro favorito de esta tanda es un Bender Bending claro que sí Rodríguez vamos por otro sobrecito más otro sobrecito más para esta tanda y nos encontramos con el vinilo Not Without a Five no sin una pelea sería en español con 800 puntos de resistencia super salvaje junto con un graffiti de Yushis training el entrenamiento que tiene Yushis para poder controlar sus poderes demoníacos con 905 puntos de resistencia bueno en realidad no son demoníacos sino que son medio de maldiciones junto con el pico luminous edge un pico bastante raro pero tiene 945 puntos de resistencia y es tipo tijera junto con la Oleander Oleander que te ataca con garras con de todo que seguramente utiliza este vinilo tiene unos 865 puntos de ataque me copa un montón su estilo junto con otro Disham Hand Shield y obviamente vamos a ver qué de nuestros favoritos Oleander es nuestra favorita en esta ocasión vamos por otro sobre vamos a ver quién nos saldrá vamos a ver si podemos completar la colección en esta tanda o si tendremos que seguir con la cacería de cartas nos encontramos con el pico Cut Breaker Sight que rompe códigos como Icardi rompe códigos como el pata de lana con 950 puntos de tecnología seguido de el Prince Orym los tenemos al Prince Orym todo metalizado con 945 puntos de tecnología nada más chicos o no tipo puño seguido de la Birch la tenemos a la Birch tipo tijera con 860 puntos de resistencia y unos ojos bien bien cazadoricos bien amarillentos después nos encontramos el pico Mimetic Poly Abbey Blades son medio raros pero Zafa con 970 puntos de tecnología y después tenemos el Great Wings con 825 de resistencia nuestros favoritos de esta tanda es el Birch vamos por vamos por otro más vamos por otra vamos por otro sobrecito más pero antes pausa pausa instantánea y volvimos claro que si la pausa terminó estaba recordando viejos tiempos como nuestro primer unboxing habríamos sobrecitos con Paul habríamos sobrecitos con John pero luego ellos me rajaron de una patada y dijeron vamos a hacer una banda de rock and roll inglés pero bueno vamos a ver el siguiente sobrecito de la colección número 31 y tenemos 5 cartas y la primera que vemos el preset llama que vimos anteriormente pero super metalizado que locura y tiene un valor de 2 millones de pavos si que loco cuánto estarán los pavos al día de hoy después tenemos un Gilded Boy que lo vemos ahí todo bien amarillento el chico naranja con 885 puntos de tecnología pero el preset llama ya está re bien vamos por el ala delta adventure aérea una aventura aérea con 780 puntos de tecnología a la par del sportiv skirmisher que también tira acá su estilo bien 2D con 925 puntos de tecnología junto con otro kingwings ala delta vamos a ver que de nuestros favoritos de esta ocasión el preset llama me parece que es el mejor vamos por otro sobrecito más a ver que nos saldrá y tenemos 5 cartas y la primera es el ala delta swall sailor que lo vemos ahí con rueditas con 700 no 870 de tecnología seguidote el ala delta basilisco con 790 de tecnología no recuerda el anime al manga mejor dicho basilisk que estamos reseñando acá en rcc el manga de basilisk que se está publicando por ibrea lo encontrás en el túnel del cómic seguido de otros grey winds una mochila de conejo es una mochila hoppersack con 810 puntos de tecnología el hoppersack no es su nombre en alemán es una mochilota y la vanguard banshee la tenemos acá repetida y yo te diría que nuestro favorito es la mochila en esta ocasión la mochila termina siendo el favorito de este sobre vamos a ver el siguiente vamos a ver esperamos que no se te haya enfriado el mate en esta ocasión o las galletitas no se te hayan endurecido así que vamos a ver si nos encontramos a satoru goyo pero pero en una versión más joven y con los ojos abiertos el que vemos en la segunda temporada del anime en su arco de flashback con 850 puntos de ataque seguido de zit obsidian lo tenemos ahí obsidiano todo oscuro con 850 de resistencia nada mal vamos por otro la delta great winds me parece que se volvió de las cartas más repetidas junto con la headhunter prime no la cazadora de cabezas super prima arre con 910 puntos de ataque está buenísimo el fondo metalizado y un pico prisonis por arm que vimos anteriormente y este está difícil este está difícil porque estos dos son buenas cartas pero me quedo con gollo nos quedamos con gollo y ahora si vamos por otro sobrecito más y tenemos 5 cartas la primera es wow cuando les dijimos que nos íbamos a ir derechito al vicio al principio de este video lo decía digamos en serio así que esperamos que estés viendo y disfrutando este video para que veas toda la colección a ver tenemos el pico will streak 1 un cuchillo bien antiguo con 905 puntos de tecnología seguidote un signal tracer un rastreador de señales con 905 puntos de tecnología para atrapar a tus enemigos tipo tijera junto con el pico rootkit hammer un nabo está bueno es un martillo pero más tecnológico con 940 puntos de tecnología junto con el graffiti butch bunch para que veas a tus conejitos todos juntitos en los graffitis con 750 de resistencia y ahí tenemos otra vanguard banshee que ya es su tercera en esta tanda digamos que mi favorito es el boom bunch boom bunch vamos a ver nos quedan solamente 3 sobrecitos a ver si tenemos mucha suerte y nos aparece otro personaje de futurama otro personaje de la serie de azoka también podría ser vamos a ver y tenemos 5 cartas la primera es el full soul boom box claro que si bien retro para escuchar música con de todo en la playa tiene 675 puntos de tecnología junto con el pico spinback slicer reflashero con 865 de ataque y 875 de tecnología seguido de el pico elegance blade driver blade driver si con 945 puntos de tecnología muy luminosos junto con el slit striker sephira con la ropa de fsns claro que si mirad los accesorios que tiene encima y otro this and hershell vamos a ver que de acá nuestro favorito es el puzzle boom box por los viejos tiempos muy buenos tiempos vamos a ver con los parlantes para escuchar música con de todo tenemos los últimos dos sobrecitos y la primera que nos encontramos es a bianca belair con 920 puntos de ataque ustedes no sabrán pero en eeuu belair era como por así decirlo como barrio norte acá en argentina era como un lugar recontra fachero recontra para los super ricos adinerados una cosa como pilar básicamente ya tenemos acá con 920 de ataque seguidote trench rider super trenchado con 875 puntos de tecnología super mercenarizado y después tenemos otro beach blaster sharp tank junto con el maxset out max que lo tenemos acá junto con sus auriculares bien gamer tiene 870 puntos de ataque junto con otro pico palin play que este ya lo habíamos visto y acá nuestro favorito es el trench rider que es alto alto es como si fuese un megaman es como si fuese un max kill mejor dicho y ahora si vamos a abrir el último sobrecito de esta tanda hoy si nos fuimos muy derechito al vicio esperamos que esto te haya divertido el formado entretenido que te haya mostrado todas las cartas que podes conseguir en esta nueva colección y comentanos siempre abajo cualquier duda que tengas sobre estas cartas siempre te vamos a estar comentando porque son de nuestras favoritas y nos encontramos con un skynet llama no no es una llama de skynet de los atrás ustedes saben que es skynet es el robot futurista que nos encontramos en terminator que mandaba robots del futuro a destruir aquellos que iban a volverse rebeldes en el pasado y que los iba recontra cagar a tiros bueno skynet es como si fuese las ideas del día de hoy pero malito se volvió malo y acá tenemos una llama en modo skynet con 725 puntos de tecnología tenés que ver las películas o sea si te gusta el cine tenés que ver las primeras dos películas de terminator después tenemos el ala delta nue tenemos acá un búho con espada con 800 puntos de tecnología será una espada o será uno de esos palitos que te gustan que son como bleas después tenemos el ala delta sky scout uy este está buenísimo super colorido también con 890 puntos de tecnología seguido tela clip clip bueno tenemos a clip también con super anteojos me río me río me río porque me recuerda a alguien que es re famosa y todo pero que es genial bueno tiene 855 puntos de ataque seguido de otra de la delta sky scout en el mismo sobre bueno volvieron a imprimirse reimprimirse las cartas a fotocopiarse pero bueno obviamente podemos decir que como el scale en llamas es muy tétrico nuestra favorita es la clip y la clip y esto fueron entonces las cartas que podes conseguir en esta colección número 31 de fortnite pero 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 después tendremos que ver chicos cuáles son las que nos faltan cuantos hay que buscar todavía y como las conseguiremos y cazaremos todo eso y más a continuación en los próximos videos de rccine somos rcine esperamos que esto te haya divertido entretenido informado de hecho pasar el rato me ha enfriado tu café enfriado tu mate cocido y tu scout vemos una próxima ocasión siempre 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 derechito al vicio muchas gracias por vernos seguirnos y ser parte de este canal no son no son no son ¡Suscríbete al canal!